Charo. Gracias Roberto, ay como duele. Puerto Rico dio la lucha anoche antes de caer ante México 92 a 86 en un juegazo no apto para cardíacos. Puerto Rico tuvo ventaja durante toda la segunda mitad hasta que un tapeo de Baldwin con 2.37 en el reloj empató 81-81. Luego Basayo encestó un canasto de 3 que nos dio delantera 84-81, pero la ilusión de victoria se convirtió en pesadilla. Porque un canasto de Ramón Clemente que hubiera puesto en jaque a México fue dictaminado como una falta ofensiva por los oficiales. Lo que allanó el terreno para que Paul Stollens estara un triple a 27 pies de distancia, restando 32 segundos para ayudar a los aztecas a imponerse. Y esta tarde la emoción se revive con el juego entre los boricuas y los dominicanos y esto será a las 3 y 30 de la tarde. ¿Y dónde lo vas a disfrutar? Aquí, por Telemundo. ¿Dónde más? ¡Gracias! ¡Gracias!